La alegoría del carro es Beyes, now, ten, fin El símbolo es No tiene fin Vamos a seguir poniéndole fuerza, fe, esperanza Alegría Para que la educación siga Para que la inclusión siga Y para que nuestra escuela siga Esa es la idea Si no ganamos nos divertimos igual Damas y caballeros 3, 2, 1 Momento de presentarles a Amar nunca significó maltratar Obviamente Haciendo una cara adición A los problemas que Atraviesa nuestro país Y que de algún modo Es importante Tanto en los carros alegóricos Como focosos Recatar el mensaje Que desde los jóvenes se exponen El 144 es para que las mujeres llamen Cuando sufren algún caso De violencia de género Nuestro carro plantea eso Ni una menos Un carro de violencia de género Así que bueno Para que se termine la Argentina La violencia de género Por eso es que nosotros planteamos este carro Así que bueno Con ayuda de todos los chicos Del centro de estudiantes Y alumnos también de la escuela Llevamos a cabo el carro Todo, todo, todo Ahí sí, es verdad Todo, todo lo hicimos nosotros Con algunas estructuras de la escuela Que reutilizamos Así que bueno Estamos más o menos armando Ya a punto de salir Así que bueno Con mucha alegría De poder presentar Y que bueno La escuela se sienta representada Con todos nosotros También una criografía Va a estar montada adelante Así que bueno Bueno, éxito Gracias Y no por eso somos más o menos Que otras personas En el mundo donde vivimos Todos tenemos Distintas perspectivas Respetemos Los diversos pensamientos Es lo que propone la gente El segundo carro De los alegóricos De la escuela Doctor Humberto de la Sigla Bajo el lema Y dónde quedó el respeto El carro se trata De una paloma de la paz ¿No? Entonces Lo que vamos a hacer Es que todos vamos a estar Con nuestras ideas Discutiendo Y peleando Entonces Cuando la paloma Levanta las alas Por así decirlo Todos Nos ponemos a reflexionar Claro Y empezamos a aceptar La opinión de los demás Claro La idea es empezar A respetar un poco La idea del otro Y no tanto criticarlo Sino respetar Las ideas del otro Muy bien Ferechito Hacer integración social Respetarnos Todos entre sí Y no Somos rivales No enemigos En todo caso Respetar las decisiones De todos